Y el otro día toqué un tema, lo de los cuchillos, ¿se acuerdan? Que Alemania quería prohibir los cuchillos. No sé si recuerdan, pero lo toqué, ese tema. Ok, vamos a ver qué ha sucedido en Alemania. Que prohibió los cuchillos, porque todos podemos estar de acuerdo en que si prohíbes los cuchillos o las armas, porque el argumento que siempre me tiran es el de si no hay armas, nadie va a matar a otra persona con armas. Ok, pero sabes tú que un cuchillo, un tenedor, una cuchara, un palo, una piedra, puede ser un arma. O sea, prohibimos los palos, prohibimos las piedras, no sé, no sé dónde viviríamos en ese caso. Pero bueno, vamos a ver algo que ha ocurrido en Alemania y que fue bastante, bastante feo. Vamos a ver, déjame ponerlo en 1,5. Decenas de agentes buscan a esta hora al hombre que apuñaló anoche a varias personas en la ciudad de Schollingen, al oeste de Alemania. Hay tres muertos y cinco heridos graves. El autor del brutal ataque logró huir entre la multitud que asistía a un festival al aire libre. La policía acaba de detener a... Yo no sé si será verdad, pero escuché que la policía le había dicho en el festival al DJ que siguiera con la música que ellos se iban a encargar de encontrar al hombre. Y el hombre siguió dando puñaladas y puñaladas y puñaladas hasta que no se quitó la música, se la avisó a todo el mundo y todos a dispersar. O sea, estamos, de verdad, y sobre todo yo diría que en Europa, han vivido tan aislados de la violencia durante tanto tiempo que ahora mismo volvemos a la película de Demolition Man. No tienen la capacidad de enfrentar una violencia de este grado porque no saben que existe. No tienen idea de que existe ese tipo de violencia. O sea, pensaron que, ok, dio una puñalada y ya seguramente no va a dar más ninguna. O sea, es y ya. Y no fue así, no fue así. ...a una persona por su posible relación con este ataque. La policía y un equipo de agentes especiales que han cercado el centro de la ciudad y han pedido a sus habitantes que no salgan a la calle. Y el canciller Olajol se ha mostrado conmocionado. Dice que están haciendo todo lo posible por capturar al autor de este brutal ataque. Daniel P0169, cheer. X50. Es que es tonto pensar que si prohíben las armas, ya mágicamente no van a existir. Y sí. Simplemente dificultan que las personas que hacen las cosas por la ley obtengan una, ya que al criminal la consigue donde sea y lo hace con lo que sea. Claro, está claro. Y sí. El atacante logró huir tras matar con un cu... Yo escuché lo mismo, que al DJ le dijeron que tocara por 15 minutos más hasta que terminó la música, pero el asesino seguía sin ser apresado. Si yo, a tres personas y herir a otras ocho. En este momento, cinco de esos heridos se encuentran en estado grave. La policía busca al asesino, con dificultades reconocen. Porque nadie les ha dado una descripción precisa de la persona que buscan. Disponen de poca información. Es como resolver un rompecabezas. Dice este portavoz de la policía. Recomiendan a los vecinos que se queden en casa y les piden colaboración. Quien tenga vídeos o fotos del momento del ataque, los puede subir a este portal oficial. El canciller Olaf Scholz asegura que hay una sola cosa clara. Que este ataque no quedará impune, dice. Mientras el dispositivo de búsqueda sigue activo, las autoridades insisten en que no se debe especular ni difundir rumores. Todo ocurrió anoche, durante las fiestas de Schollingen, al oeste de Alemania. Situada entre Dusseldorf y Colonia, aquí viven unos 160.000 habitantes. Y ayer era un día grande. Celebraban el 650 aniversario del municipio y todavía estaban celebrando la diversidad. Todavía celebraban la diversidad. Estamos celebrando la diversidad. Uy, mira qué diverso soy. Soy inmigrante. Oh, inmigrante. Sí, ¿sabes cuáles son mis costumbres? Esta. Ah, mira, boludo. Muchos no se lo creen, dicen estar en shock. Algunos se acercan para dejar flores o notas de cariño. Una forma de apoyar a las familias de las víctimas. Dice este vecino que anoche también se encontraba en la zona de fiesta. El alcalde anuncia que han abierto puntos de atención psicológica en una localidad que ha pasado en cuestión de limón. Y esto es lo que vamos a hacer. Cuando existan este tipo de problemas, vamos a abrir puntos de atención psicológica, boludo. Vamos a abrir puntos de atención psicológica. Ah, amiguita. Esto es DW Noticias desde Berlín. La policía de Alemania avanza en los operativos tras el ataque con arma blanca en la ciudad de Zollingen, que dejó al menos tres muertos la noche de este viernes. Varias personas han sido arrestadas en relación con el incidente, incluyendo al presunto atacante, según informan... Y también es triste, pero la población europea se está ganando esto por no cambiar a la derecha y votar a lo seguro por la centro izquierda o directamente por izquierda, que les podemos decir, se lo ganaron completamente. Sí, en parte sí, en parte sí. Intercambio cultural, sí. Ya saben, ya tienen al hombre ya y todo. Ahora, recuerden siempre esto. Interesante. Un poco radical, pero interesante. Gracias por esa suscripción. Siempre recuerden esto. Alemania limitará el uso de cuchillos en público ante el aumento de ataques con arma blanca. Yo creo que ahorita, en Europa, le van a tener que empezar a cortar las manos a las personas. Bueno, es que con los muñones también se puede pegar una piña. Mmm, qué boludo, le cortamos las manos y las piernas. Bueno, pero se puede morder también. Al final se puede morder. Está complicado, ¿no? Está complicada la cosa. Va a estar un poco complicada la cosa en Europa. Si seguimos así. El límite legal actual del público, el filo es 12 centímetros y buscan reducirlo a 6 centímetros. Imagínate que se lo han hecho a un amigo o un familiar. Es de locos. Es de locos. Estar de fiesta disfrutando de lo que sea y que vengan y maten a un amigo o hermano. Es de locos. Es de locos. Estoy de acuerdo. Pero recuerden que muchos siempre me han dicho que la culpa son de las armas y que por eso jamás y nunca permitirían las armas en sus países. Cuando ahí mismo en Europa tienen un país que tiene permitidas las armas, que hasta donde yo sé no está teniendo todo este tipo de problema que es Suiza. Hasta donde yo sé, Suiza no está teniendo todo este tipo de problema. Pero mira, claramente si tú permites el uso hasta 6 centímetros nada más, ya no se pueden usar hasta 12 centímetros, sino que va a ser 6 centímetros, claramente vas a resolver todos estos problemas. Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. De las cosas más estúpidas que he escuchado en mi vida. De verdad. Y esto pasó en España hace poquito. Miren. Mi opinión aquí va a ser un poco cabrona. Este hombre tiene en la mano un arma blanca. Y, brother, yo sé que va a ser un poco cabrona porque hay gente que me va a decir uy, pero este hombre puede tener un problema mental. ¿Y qué? ¿Y qué que pueda tener un problema mental? Lo que no puede pasar es que quien ponga en muerto sea un policía, un guardia civil, etcétera, etcétera. Eso es lo que no puede pasar. Claramente, si tiene problemas mentales, no puede estar entre nosotros. No puede estar. La familia tenía que haber ocupado... Tenía que haberse ocupado mejor de él. Había que... No lo sé, pero... Porque solo la gente que cumple con la ley va a seguir esas leyes. Están intentando meter ley a gente que viene de sitios donde la ley no existe. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Lil Demoniac cheered. X50. En España está prohibido hasta un cortaúñas green que no se puede llevar ningún arma blanca por la calle, pero la llevan muchos. Pero miren esto. El policía le tiene miedo al hombre. Mira. Y aquí hay un problema. El policía puede tropezar y caerse ahí, pero tiene miedo de actuar. Mira. Aquí yo te digo que no pasa eso, bro. Aquí ya lo hubieran hecho un colador. Hay quien me va a decir eres muy mala persona por decir esto. ¿Quién tiene que poner el muerto entonces? ¿Quién tiene que poner el muerto entonces? Yo creo que las malas personas son ustedes. Tú no puedes amenazar a alguien así con un cuchillo en la mano, bro. No se puede. No se puede. No puedes. Vas a disparar. Y el policía ahí se salva de que él realmente pues no lo ataca. Porque a esa distancia probablemente con las manos abajo si ese tipo le va para arriba le da probablemente. No hay nada que hablar. No hay nada que hablar le dice. Tengo que hablar con mi novia le dice. No hay nada que hablar. Tengo que hablar con mi novia. Es que esto es de loco, macho. Esto es de loco. Y todavía te digo algo. Si él agarra probablemente y se va lo dejan ir con tal de no meterse en un problema. Es de loco, macho. No hay nada que hablar. 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 X-50. Y sobre todo que se preparen los que votan demócratas que con Kamala este es el futuro que les espera. Sí, sí, sí. Sin duda. Porque esa señora quiere desarmar al ciudadano. Sin duda. Lo que pasa que aquí todavía para quitar las armas le va a costar un huevo. Para quitarla... Esa pelea sí le va a costar un huevo. ¿Sabes lo que es? Que tiene que recular. Ser policía, boludo. Claro, claro. Claro, claro. El policía... Por favor, por favor. Escuchen al policía casi rogándole al hombre, boludo. No. No, ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones. En muchas ocasiones cuando la persona va drogada... No. No, o sea... Baja el cuchillo, cabrón, o te lleno de nutritivo plomo de mi pistola calibre 38. Pueden seguir adelante. Nutritivo, repito. Pueden seguir adelante en muchas ocasiones. Pueden seguir adelante. No. Bro, no, no, no. Hay cosas que tienen que ser letales, gente. Tú no puedes andar por la calle amenazando a la gente con un cuchillo. Pero cómo... ¿Por qué tenemos que estar discutiendo esto y tenemos que estar de buenito? No, es que tenemos que tirarle con un taser porque así... Es que yo no lo entiendo. Tú no puedes andar por la calle con un cuchillo amenazando a la gente ni con una pistola amenazando a la gente. No puede, gente. No. No podemos caer en ese buenismo porque una persona decente, una persona normal, una persona correcta, no va con un cuchillo por la calle amenazando a la gente. No puede ser. No puede ser que el barrio entero te tenga miedo. No puede ser, mi bro. No puede ser que tú andes intimidando a todo el barrio, que tú tengas a tu novio intimidada, a tu familia intimidada, a tu vecino intimidado. No puede ser, mi pana. A la policía intimidada. No puede ser. ¿Qué piensas de la justicia del pueblo? En Colombia muchas veces linchan los ladrones y como tiene que ser, boludo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo tiene que ser? No digo que esté mal, pero no creo que sea lo mejor. Pero, pero, ¿y qué vas a hacer, boludo? ¿Y qué vas a hacer? Piensa, ¿qué vas a hacer? Si la policía no hace nada, boludo, ¿qué vas a hacer? El tipo le dijo, tú pa' allá y tú pa' allá. El que manda en el barrio soy yo. Boludo, ¿para qué está la policía? Ahí en esa cuadra no puede salir nadie ahora. Él es el rey del barrio. Entonces, ¿para qué está la policía en Europa? Hay quien que me lo explique porque yo no estoy entendiendo. ¿Tú sabes por qué aquí, por ejemplo, aquí en la cuadra nadie se atrevería a hacer eso? Porque hay un montón de gente que tiene armas y tú te paseas por casa a un montón de gente que tiene hijos, que tiene familia, que tiene haciéndote cabrón con un arma y, boludo, primero te van a llamar al 911 porque aquí la gente también son muy civilizadas. Te van a llamar al 911. Como te pases, te agujerean, boludo. En Colombia, si los meten a la carcel, los sueltan a los días. Entonces, mejor que no. Este es el tema, boludo. Este es el tema. ¡Vamos a mi puta calle, cabrón de mierda! Tranquilízate. Vete para allá. A mí no me lleváis detenido, ¿eh? Que no, que no. A mí no me lleváis detenido y se le policía... No, no, que no, que no, que no. Que no, que no. Que no, tranquilo. Tú no me llevaste, ¿no? Que no te conozco de nada. ¡No me vais a llevar! Vale, perfecto. No me vais a llevar. Me voy a ir a mi casa tranquilo. Me voy a ir a mi casa tranquilo. A mí no me denunciéis, por puto nada. A mí no me denunciéis. ¿Quiere es? Que sí, que sí. Pero échate para atrás. Vale, vete para allá hablar con tu compañero. ¿Cómo te llamas? Me llamo Andrés. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Andrés. Yo me llamo Andrés. Andrés. Sí. Llamate a mi novia. A mi cuñado. Yo cuando sepa quién es tu novia. ¡Llama a mi cuñado! Cuando yo sepa quién es tu cuñado. Yo creo que evidentemente es alguien que tiene un problema mental. O sea, a mí me parece que es alguien que tiene un problema mental. Pero lo siento, no puedes vivir amedrentando todo el barrio, bro. Porque por ahí pasa un niño. Un niño. Y quien lo paga es el niño. Y es que te da el problema. Ni siquiera es regresión. Porque ni siquiera en la antigüedad más arcaica esto se podía hacer. Es la ideología woke en estado puro. La retórica del opresor policía que no se puede... Ya hace muy poco pasó que un chamaquito de 21 años en España con problemas mentales le quitó la vida a un niño. También apuñaladas. Gente, mira, lo que no puede ser es que el niño sea el que pague y que el otro estemos discutiendo si se queda libre, si no se queda libre de si es papá que tiene que estar libre corriendo por el campo. Eso es lo que no puede ser. Para mí no hay discusión. No existe discusión de quién tiene que estar vivo y quién no. No existe discusión. No se les ocurrió que son dos y que pueden reducirle por la espalda. No, no, boludo. A alguien con... No, gente, siguen soñando con películas de dibujito animado, boludo. Tú no puedes reducir ni por la espalda ni por ningún lado a alguien con un cuchillo de este tamaño. No puedes. O sea, sáquense las películas de dibujito animado en la cabeza, por favor. Va a mitad, boludo. Llamaré. No lo conozco. Llames a mi cuñado porque lo voy a matar. No lo conozco. Yo soy de fuera. ¡Yo también! Ya está. ¿Vale? Le dijo que te clave el cuchillo en el cuello y te mueres, tío, pero... O sea, está loco, pero no está tan loco. Él sabe. Y el otro ni siquiera le va por detrás. Esto es... Dios mío, boludo. Es que el otro no puede acercarse porque si éste tiene que disparar caminando por una calle tan estrecha... Dios mío. Dios mío, boludo. Qué locura, me... Qué locura, bro. Fíjate en los comentarios. Botón para aplicar la ley americana, boludo. ¿Hasta cuándo? La ley te insana. Genial. Así cuando vayas por la calle y te pidan documentación mientras metes la mano en el bolsillo te meten un tiro. Mira, mira lo que piensan. Mira lo que piensan los imbéciles. Mira lo que piensan todavía. Que aquí si te meten la mano en el bolsillo te meten un tiro, boludo. Si tanto un policía como un ciudadano tocan a ese tipo la palman en la cárcel porque lo que votan ustedes dicen que esos delincuentes tienen derechos. Esto es de loco, boludo. Mira, fíjate que este le pone aquí, se ríe de lo que puso Sandra. A Sandra esta. Este le pone una pila de risa y este le dice es verdad. Dejamos que la gente amenaza a la policía con cuchillo y eso está mejor. Cuando un cuerpo policial tiene miedo de actuar por posibles represalias y estar protegido ante la ley ya sabemos cómo está el país. En Estados Unidos ya estarían enterrándolo. Bueno, boludo. Ustedes tienen una decisión que tomar con respecto a todo esto. Esto yo lo dije en muchísimos debates cada vez que criticaban a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un montón de cosas para criticar. Pero la tenencia de armas no es una de ellas. Aquí hay muchas cosas para criticar. Muchísimas. Pero es que no puede ser, gente. No puede ser, de verdad. No puede andar un tipo con un cuchillo por la calle haciendo lo que le da la gana. No puede ser, boludo. Pero bueno, es mi opinión. Gente, me piro. Hoy es dominguito. A ver si voy a gimnasio rápido que hoy cierran a las 6, creo, de gimnasio. Si me da tiempo, ya me queda poquito tiempo para ir. Un abrazote grande. Dos horitas les di domingo así que no se pueden quejar. Dos horitas. Espero que... Chat, no pueden dispararle porque si le dan en brazos o piernas o sitios de muchos vasos sanguineos se lo cargan y al policía le cae un juicio. Solo podría en zonas alejadas a venas importantes o lejos del corazón. Tienes que darle... Tienes que frenarlo, boludo. Tienes que frenarlo. Chao. O sea, no... No, gente, no, no. No, no. Tienes que frenarlo, boludo. Tienen que frenarlo. De verdad. Un abrazote grande. Se les quiere. Pasen un feliz domingo. Chao, chao, chao.